¿Qué es lo que está ocurriendo en la frontera de Venezuela con Colombia, en la zona de Varinas, Apure, es una situación, ha tenido un desarrollo muy dramático y merece toda nuestra atención porque no solamente evidencia las falencias, el fracaso del chavismo al frente del Estado venezolano, sino que también evidencia la naturaleza criminal terrorista del régimen chavista, que esto ha sido prácticamente desde siempre. Estamos analizando lo que está ocurriendo ahora, es lo último que ha ocurrido, el desarrollo de unos ataques que hizo el ejército venezolano, las Fuerzas Armadas Venezolanas, controladas por el Estado chavista el fin de semana pasado. Fueron unos ataques selectivos en contra de unos objetivos militares que corresponden a un sector disidente de la FARC. Es el que dirige este señor alias Gentil Duarte porque el régimen chavista se ha alineado con el otro grupo de la FARC, que es el que dirige Jesús Santrich e Iván Márquez, y ellos están buscando la manera de darle todo este apoyo logístico y militar. Lo que está ocurriendo ahora, en las últimas horas, se ha confirmado también por redes sociales, a pesar de que la zona sigue incomunicada, es que siguen ocurriendo fuertes combates. Esto ha creado una situación donde la gente prácticamente está en un contexto de guerra, pero curiosamente comenzamos a ver algunos elementos que llaman poderosamente la atención. Uno de ellos son las declaraciones de los habitantes de la zona, la gente que vive en esa zona específicamente, en la zona de La Victoria, donde amargamente se quejan del maltrato, de los abusos, de las violaciones que cometen los uniformados venezolanos, los miembros del ejército venezolano. Curiosamente hemos visto declaraciones donde la gente reclama cómo sus esposas y sus hijas han sido violadas, cómo sus pertenencias, la comida, ha sido robada de sus casas. Esto forma parte de una manera que no se podría asociar como de profesionalismo militar. Este ejército venezolano se está comportando simplemente como un grupo armado más y vamos a analizar por qué ellos están haciendo esto. Pero la denuncia que está haciendo la gente que vive en la zona es en contra, no de la guerrilla, de los grupos guerrilleros colombianos con quienes la gente les ha tocado, por una situación de hecho que son la autoridad prácticamente en la zona, por las concesiones que ha hecho el régimen chavista, a la gente le ha tocado que prácticamente convivir con esta guerrilla, a quienes, bueno, les reconocen pues el papel de regulador de la autoridad militar y política en la zona. Y en rechazo a lo que está haciendo el ejército venezolano, que es ir casa por casa, tratando de encontrar pues las personas que están ayudando a uno de los grupos guerrilleros. Tenemos información de que el alcalde del municipio colombiano de la ciudad de Arauquita, que está al frente de la Victoria, separada por el río, ya informó ayer que los desplazados venezolanos serían aproximadamente más de 4.000 y se espera que pueda llegar a 5.000 y 6.000 ahorita en los próximos dos días, o sea, este fin de semana. Cuando la gente se le pide en Colombia, cuando ellos llegan y se reportan y les hacen un censo para saber pues de dónde vienen, quiénes son, la queja de ellos es que vienen huyendo del ejército venezolano, de los desmanes, de los abusos del ejército venezolano. El ejército venezolano pues está en este momento al servicio de uno de los grupos guerrilleros y por eso es que el comunicado que saca Vladimir Padrino López tratando de explicar pues estos bombardeos ocurridos el fin de semana pasado es un comunicado sumamente oscuro, un comunicado que no aporta elementos para entender qué fue lo que pasó allí y donde simplemente reconoce que dos militares venezolanos fueron asesinados y hubo 32 detenidos, pero resulta que ahora se sabe que de estos 32 detenidos no son guerrilleros, sino son población civil que ellos fueron a sacar de sus casas y ahora pues los familiares y las organizaciones de derechos humanos están haciendo presión, inclusive el propio alcalde de Guasualito ha dicho que, creo que se llama alias Chema, el alcalde de Guasualito dice que van a, ahora, en una información importante dice que van a confirmar quiénes son las personas detenidas y quienes no se han detenido, vinculados o no les encuentren vínculos con la guerrilla pues van a ser dejados en libertad. Esto quiere decir que en realidad las personas capturadas el fin de semana pasado eran civiles y esto lo hace el ejército venezolano porque está prácticamente desbordado, es un ejército que no tiene la capacidad, por supuesto, de fuego que tienen estos grupos guerrilleros y a estos militares, a estos soldados los han enviado simplemente como una, como vulgar carne de cañón. Es importante destacar que la influencia, el control que tiene la FARC y el ELN en esta zona es tal que el propio alcalde de Guasualito del municipio Paez, del estado Apure, alias Chema es un miembro efectivo de uno de estos grupos irregulares que es las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Un diputado chavista por la zona, Orlando Zambrano se hace llamar, es otro elemento activo de los grupos guerrilleros en la zona. Ahora, ¿por qué el ejército venezolano que dirige Padrino López decide lanzar este ataque y alinearse con el grupo de Santrich y de Martins? Porque lo que está acá en disputa, que hay dos factores dos ejes fundamentales para entender lo que está pasando en este momento en la frontera. Número uno, está la disputa entre los grupos guerrilleros pero específicamente uno, el Frente 10 de las FARC en la zona, que históricamente venía pues controlando el robo de ganado, las vacunas, los negocios asociados al narcotráfico, las rutas del narcotráfico, la prostitución y todas estas actividades. Pero ahora están los generales, hay los generales venezolanos que están disputándole el control de este territorio al décimo frente de las FARC. Y entonces ellos están haciendo pues estas, ellos alientan o le informan a sus superiores la necesidad supuestamente de proteger el territorio venezolano, pero en realidad lo que están buscando es recuperar, defender su territorio. Hay que recordar que el año pasado, creo que fue en el mes de octubre, septiembre, octubre, hubo un general venezolano que recién fue designado para dirigir la SODI de esa zona y fue asesinado dentro de la mayor oscuridad. No hubo investigación, se asume que fue un ajuste de cuentas. Se sabe, por ejemplo, que en el mundo militar los generales pagan a sus superiores para que los asignen a esta zona. Entonces, el factor número uno que está decidiendo es la guerra que hay hoy en esta franja de la frontera entre Colombia y Venezuela. Es la disputa entre los generales venezolanos que están utilizando a los soldados y a los militares venezolanos para defender sus territorios, sus rutas de narcotráfico, para defender pues prácticamente su negocio basado en una economía del crimen. Y se lo están disputando pues a grupos que históricamente el chavismo pues le había permitido operar libremente en la zona, pero que ahora pues no quieren compartir pues con sus pares militares venezolanos. Esto es tan así que también hemos tenido oportunidad y se ha visto en las redes sociales, hemos tenido oportunidad de escuchar los llamados a diálogo que está haciendo el décimo frente de la FARC al ejército venezolano, donde los llaman camaradas que apoyan al pueblo chavista, que hay una identidad ideológica y que por lo tanto no deberían estar ellos peleando entre ellos mismos, pero en realidad sabemos que en el fondo tanto los grupos militares venezolanos dirigidos por estos generales que quieren controlar el negocio del crimen en la zona, como los grupos guerrilleros colombianos, en realidad lo que hay no es una afinidad ideológica, lo que hay es una afinidad pragmática, real, concreta, de controlar esa parte del territorio entre Venezuela y Colombia. Pero el segundo eje de por qué el chavismo permite que esto ocurra es la agenda oculta que tiene el régimen chavista. El régimen chavista, perdón, viene desde hace varios meses, desde hace varios, desde hace un par de años, viene trabajando conjuntamente con Jesús Santrich y con Iván Márquez para relanzar el proyecto de la nueva marquetalia. El proyecto de la nueva marquetalia lo que busca es crear, hacer un desmembramiento territorial del Estado colombiano y crear una zona, crear un Estado soberano con apoyo de Venezuela, con apoyo con logística militar, con apoyo económico, para crearle, para hacer más difícil y agudizar el conflicto político interno en Colombia. Y de esta manera es como el chavismo está buscando la forma de ponerle prácticamente una situación de jaque al Estado colombiano, que tendría pues que ahora que lidiar no solamente con la situación irregular que tiene con el Estado chavista en Venezuela, sino además con un Estado, con un país que tendría apoyo prácticamente de otros países, no solamente Venezuela, seguramente otros países y otros Estados que son patrocinantes del terrorismo se embarcarían en este proyecto. Por eso es que el chavismo ha sido no solamente tolerante y permisivo, sino que ha alentado estos grupos guerrilleros y esto pues lo van a usar seguramente como parte de su estrategia geopolítica, bien sea que esto conduzca a unas negociaciones con países como Estados Unidos y Colombia que se verían arrastrados prácticamente a esta confrontación y que tendrían que pues aceptar una política de hechos cumplidos por parte del chavismo que es, bueno, hay que dejarlos en el poder e inhibir pues un intento de digamos de ataque o de intervención militar internacional. Lo concreto, el balance que podemos hacer ahora es que se confirman la naturaleza criminal terrorista del Estado chavista, se confirma que los lazos históricos entre el chavismo y estos grupos guerrilleros, narcotraficantes en la zona no es de ahora, no es reciente, esto es simplemente el resultado de una acumulación, de una relación que se estableció desde el principio, pero que ahora hay enfrentamientos, hay desaveniencias, hay un proceso de ajuste de cuentas simplemente porque ambos grupos se están disputando el control del territorio y en definitiva el control de una economía que está basada en el crimen. Esto que está ocurriendo en la frontera entre Colombia y Venezuela debería mover, conmover la opinión, la valoración que tienen los políticos colombianos y los políticos norteamericanos sobre la gravedad y sobre la verdadera estrategia del chavismo que es en realidad poner en jaque al Estado colombiano. Esto nos debe llevar a concluir una vez más de que el chavismo nunca saldrá por vía de negociaciones ni de elecciones, sino que siempre la opción que se impone por la vía de la realidad es que efectivamente el chavismo pueda ser sacado del poder por una acción militar de fuerza con capacidad de fuego superior a la que en este momento pueda tener los militares armados en Venezuela, que no son fuerzas armadas en realidad, como lo hemos explicado, son simplemente un grupo armado que lo que quiere es mantener al chavismo en el poder. El tercer eje y mi explicación final para entender lo que está pasando es que al tratar de utilizar esta situación como un elemento a su favor, el chavismo mantiene lo que ha sido su política tradicional de abandonar desde el punto de vista de la defensa integral de la soberanía territorial de Venezuela, dejar esto en una situación de caos, porque en definitiva al chavismo lo que le interesa es el control político-militar interno, dedicar las fuerzas armadas para hacer un trabajo de control político-militar en cuanto a que sea necesario aplacar la protesta social en Venezuela y seguramente puestos frente a la decisión de defender el territorio o de desplegar la represión policial y militar para mantenerse en el poder, pues ya sabemos que el chavismo prefiere que se pierda el territorio, que las bandas mafiosas de militares generales venezolanos y de la FARC y del ELN manden libremente en la frontera en la medida en que ellos tengan capacidad de fuego, no para combatir a la guerrilla, sino para someter a la población civil venezolana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable atención. Vamos a seguir monitoreando este tema que es del mayor interés para entender cuáles podrían ser los posibles desarrollos y si efectivamente existe alguna posibilidad de que en medio de todo este caos se revierta la situación y efectivamente se puedan dar las condiciones para que países como Estados Unidos y Colombia eventualmente decidan involucrarse de una manera definitiva para ponerle fin a lo que ha significado la desgracia del chavismo en el poder, no solamente para Venezuela, sino para la región.